Nos metemos en el último tramo de este futuro perfecto y le dijimos que íbamos a hablar de cosas que nos quedaron afuera otra vez con la señorita farmacéutica, Paula Caldarola. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, no, buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Viajaste mucho? ¿Ahora ya estás en María nuevamente? Ya volví. Ya volví. Pero te veo desde temprano, porque hay seis y pico de la mañana y me das tu mensajito. Medio intenso. Sí, digo, ¿qué hace de esperar tan temprano? Falta todavía para el fin de año. Falta todavía. Falta todavía. Más cerquita el micrófono para que podamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Sí, yo arranqué. A esa hora estaba como terminando de bañarme. Digo, bueno, está bien. Y yo, hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Perfecto. Todo muy bien. Bueno, la última vez estuvimos hablando de lo que es el concepto natural. Si es bueno, si es malo. Estuvimos hablando de algo, pero nos quedaron muchas cosas afuera. Hablamos del limón. Del limón. Un gran tema. Y de los milagros del limón. Se podría decir, son milagros. Y vamos a hablar de algo que yo, de chico, usaba mucho. Una persona que me paspaba cuando era chico, piernas grandes, salía del mar, me paspaba. Y me ponían aloe vera. Bueno, el aloe vera es como el limón, digamos. Perfecto. Arrancamos así. Perfecto. Más allá de que tenga sus determinadas propiedades terapéuticas, pero es una costumbre bastante frecuente aplicárselo así, como que yo tengo el aloe vera en el patio, como todos lo hemos pasado. Si no, se lo ramo a la vecina, lo cortamos y ya está. Lo obtenés de cualquier manera. Y a partir de la planta directamente, aplicárselo en la piel. Claro. Y, o sea, nadie discute las propiedades que tiene, pero no es correcto aplicárselo directamente sobre la piel porque requiere como toda planta, por ejemplo, que usemos para un someter, requiere un procesado previo. Entonces, incluso, porque uno se lo pone tranquilo, por ejemplo, y te quemaste con el sol. Claro, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué procesado habría que hacer? O sea, ¿cómo sería el tema? No, no, el procesado se hace a nivel industrial. Industrial, ah, bien, bien, bien. Una cosa es que yo compre un, supongamos, un gel post solar con aloe vera, que igual, a ver. Son muy buenos y tienen muy rico olor, tienen muy rico olor. O sea, no me voy a meter extensamente con eso porque es un territorio bien de la dermatología, ¿verdad? Pero sí que es importante sacar o desmitificar el concepto de que yo puedo agarrar directamente de la planta y ponérmelo y me va a hacer bien porque ahí vuelve, es natural. Bien. Gracias. Porque es natural y puede ser natural, pero tiene que tener un procesamiento. Entonces, todas las cuestiones que vienen de plantas directas, aplicaciones a la piel, no se recomiendan. Puede terminar irritando, de hecho. Bien, nunca, creo que me irrité, tuve suerte, no me morí, estoy acá. O sea, no te va a generar algo grave, pero no está bueno. Claro, me pasaba que ponían directamente aloe vera sobre donde estaba paspado y zafaba. Lo mismo que para un montón de cosas, porque el aloe vera, he escuchado también que a veces la gente lo toma, por ejemplo, en un licuado. Eso, eso te iba a decir, para. No está bueno de ninguna manera tenerlo. Porque justo a eso quería ir, hay licuados de aloe vera, que la gente dice, me hace un licuado de aloe vera. No tengo bien presente cuál es el título que le ponen a ese licuado de si es un licuado detoxificante o con qué funciones específicas lo usan, pero tampoco está bueno directo de la planta. Y es en el mismo sentido que el limón. Por más que una planta, por ejemplo, tenga propiedades adecuadas, pero no es mágica, porque también se le empiezan a sumar cosas de, porque purifica el, no sé, la sangre. Está mucho en la cabeza también de la gente, ¿no? Me imagino. Pero creo que se relaciona con un tipo de pensamiento, o sea, más allá de si es el limón puntualmente o el aloe vera, que esos son dos grandes ejemplos, porque la gente, por ahí están, son muy comunes o están muy difundidos. Pero hay que empezar a como a deconstruir un poco este pensamiento mágico de que un solo elemento, de la manera más natural posible, entre comillas, tiene todas las propiedades, y que yo lo puedo usar así de distintas formas para todo. Lo mismo, por ejemplo, no sé, con el aceite de coco, que también, por ahí en la, bueno, eso pasa más en la parte de cosmética, quizás, o de productos de belleza, pero también a veces se escucha mucho de usar como aceite de coco para todo. Bien. Y tampoco, claro, o sea, claro, hay que empezar a desarmar un poco ese pensamiento, empezar a dudar un poco más de qué es lo que estamos usando, y también de dónde viene la recomendación, porque a veces la recomendación viene de internet, y de un lugar que no es seguro, o viene de boca en boca, pero también muchas veces se confía ciegamente en esas frases que uno escucha o que son tradición, ya sea de amigos, de familia, etc. La abuela, la tía, la abuela y la tía no fallan, la abuela y la tía siempre están ahí diciendo esto te va a servir, querido, querida, es buenísimo para la piel. O también hay veces que pasa a él, yo toda la vida lo hice y nunca me pasó nada, porque ese es otro de los grandes argumentos. Esa frase, una pregunta, vos te podrías armar una lista de frases de la gente, en las cuales te enervan a escuchar, podemos hacer un libro, podemos escribir, pero sí, hay muchas de esas frases de, yo siempre lo hice así, o cuando uno dice algo, cuando vos eras chico lo hacíamos así, acá estás, pero hay veces que hay cuestiones incluso que han cambiado a lo largo del tiempo, primero que muchas veces puede ser suerte, cuando a veces había algún remedio casero que se tomaba y justo no te pasó nada porque tuviste suerte, o hay cuestiones que cambian a lo largo del tiempo, por ejemplo, me acuerdo cuando cursaba en la Unimicrobiología, de que el tema del huevo que a veces se usaba sin tener una cocción adecuada, hace mucho que decías, pero cuando tu papá era chico, lo usaban de esa manera, claro, pero las gallinas estaban en otras condiciones sanitarias, por ahí distintas, no es que, o sea, no es un tema obviamente de mi especialidad, y secciones también, hoy en día que pasa a los animales. Claro, eso a ver, te digo, lo estoy poniendo como un ejemplo, no es mi especialidad, ni alimentos, ni nada por el estilo, pero como un ejemplo de que eso cambió en, supongamos, 50 años, y entonces ya no es lo mismo que antes no te pasara nada que ahora, porque en este caso habían cambiado esas condiciones sanitarias, pero así puede pasar con muchas cosas. Como la leche. Como, por ejemplo. La leche, que yo tomaba leche, salía de la vaca directamente y nunca me pasó nada. Claro, entonces. Pero es normal eso también escuchar, ese lo he escuchado. Claro, el nunca me pasó nada es peligroso, es como, acá cito a Bromatología en Casa, que tiene una frase que me parece excelente, que no pasa hasta que pasa. Claro, es que es así directamente. Y hablar de otro tema, y acá me voy a meter yo, yo soy una persona, ahora no, porque no tengo la planta cerca, vamos a hablar de los rullitos. Los rullitos. El cedrón. Me quieren para ese lado. Del yujito yo estoy, lo que a mí me pasa es, cedrón me gusta para tomar con el mate. ¿Es recomendable? No es recomendable. Gin, estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas mal. Una cosa es tomar, digamos, a veces al mate se le agregan algunas cuestiones para darle sabor, que en ese caso no sería un problema, pero el problema está en las hierbas medicinales, que a veces se compran, por ejemplo, en las farmacias, o cuando también el vecino, porque los vecinos son grandes propagadores de información, y cuando uno tiene esos yuyos o yuyos, que te dicen, y herbas medicinales, y que te lo dan y dicen, tomate esto que te va a hacer tal cosa, el gran problema, y que a veces se, como que se lo elimina de la ecuación, cuando después uno va al médico y te dice, ¿tomas algún medicamento? No. Y eso, en muchos casos, pueden tener efectos, digamos, fisiológicos y efectos terapéuticos, que a veces pueden incluso interaccionar con medicamentos que uno está tomando, por ejemplo, en el caso de, no sé, pacientes con diabetes o con hipertensión, etc., con distintas patologías crónicas que toman un medicamento, o no, más medicamentos, ¿no?, por día, pueden llegar a tener una interacción con ese yuyito que... Claro, porque la gente dice, no, es bueno, ya está, listo, no pasa nada. Claro, porque el mayor peligro es que uno baja todas las alarmas y cualquier tipo de alerta porque es natural. Claro. Entonces, ese es el problema. La cuestión ahí sería, si uno quisiera empezar a, digamos, vamos a tomar alguna hierba medicina, algún yuyito, ¿no?, digamos, alguna planta específica con efectos medicinales, tendría que, punto número uno, tenerlo en cuenta entre lo que está tomando, o sea, que cuando yo voy al médico y me preguntan si estoy tomando, tengo que tener todo sobre la mesa, o sea, no dejar de considerar que eso es un medicamento y que puede hacer efecto y que puede hacer interacciones, las interacciones medicamentosas pueden, en algunos casos, llegar a ser bastante peligrosas, y también consultarlo con el farmacéutico, con ese caso puntual a ver si está interaccionando, también está bueno pasar por la farmacéutica y aprovechar ese espacio para la consulta. ¿Y el cedrón? Él quería el cedrón. Yo qué sé. ¿Pero qué tiene el cedrón? ¿Está bien? ¿No hay drama? Pero a ver, si vos lo estás tomando para el mate... Sí, para el mate era más. Claro. Yo me refería a cuando uno toma en una cantidad consistente todos los días, digamos. No, yo... Claro. No, no, una cosa es para saborizar. Tres hojitas para saborizar. Claro, no, no. Eso no hay drama. Naranja, todo eso que quieras. Claro, porque eso es como una función de que tenga un determinado sabor. Perfecto, listo. El problema es cuando... No me vas a retar. No, no te voy a retar. Ya me tenías bien. No, porque Pablo es de retar. Yo no, para mí. Porque, ¿te acordás lo que pasó la otra vez a mí? Que habíamos hablado. ¿Qué es lo que había tomado? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo qué habías tomado. Pero sí, me acuerdo que me contaste... Que era chiquitito, ¿te acordás? Pero era chiquito. Era chiquito. Pero no importa si chiquito o grande es la pastilla. Después vamos a hablar... No es una pastilla. La palabra pastilla tampoco. ¿Con qué es? Que eso lo habíamos hablado la otra vez. Que otra de las cuestiones es la enorme palabra, o el enorme concepto, ¿no? De pastilla que se usa para englobar distintas cosas y distintas formas farmacéuticas. Más allá de que nosotros, digamos, en farmacia, le llamamos, supongamos, comprimidos, si corresponde o como corresponde a la forma farmacéutica, porque es una cuestión técnica de nuestra profesión. Pero además también para la población en general está bueno saber el nombre de qué cosa específica estamos tomando porque si no puede haber confusiones. Porque en general pastilla es como todo lo que es chiquitito. Sí, la pastilla es lo que es chiquitito. Es como cualquier cosa que sea chiquitito entra en el concepto de pastilla. Y a veces eso no permite identificar bien qué estamos tomando. Por ejemplo, no es lo mismo estar tomando un comprimido que estar tomando una cápsula que, por ejemplo, un óvulo vaginal. O sea, dentro de ese pequeño concepto de como un dispositivo pequeño, entre comillas, pueden entrar muchas definiciones. Y como te vi la otra vez, por ejemplo, en Instagram, que circulaba como un meme, pero que no es para tomárselo a risa, sino que está bueno extraer algo o aprender de eso, es que era un chat donde una amiga le decía que se había tomado el óvulo directamente. Exactamente, entonces no está bueno porque como entra dentro de pastilla, es como que bueno, y la pastilla te la tenés que tomar. Entonces hay que empezar como a ponerle un nombre un poquito más específico. Y también preguntar. El tema de la pregunta al farmacéutico. Muchas veces uno va a la farmacia, creo que le pasa a muchas personas, agarren, no, voy a comprar y lo compran. Capaz que tiene alguna pregunta, me dicen, no, le voy a preguntar al médico. Pregúntale al farmacéutico, si sabe. Está bueno poder aprovechar la visita a la farmacia porque tenés un profesional cerca, que lo tenés un montón de horas, no tenés que sacar turno. Obviamente que el farmacéutico va a saber diferenciar si lo puede resolver en ese momento o si requiere una consulta, que si es así te lo va a decir. Pero está bueno también identificar al farmacéutico, porque en las farmacias trabajan farmacéuticos, en los empleados de farmacias, si hay que hacer una consulta que es puntual de salud, es con el farmacéutico. El farmacéutico tiene... En general debería estar identificado, pero en el caso de que no fuese así, uno pregunta a quién es el farmacéutico y le puede hacer la consulta. Si el farmacéutico evalúa que lo puede resolver, ahí lo resuelve, y si no lo deriva como corresponde, por supuesto. Pero está bueno aprovecharlo. Bien. Hay algo que aprovechamos mucho nosotros en general y que a veces no está bien usado. ¿Qué es Google? Y Googlear. Ese es un gran tema. Googlear. Si se puede Googlear, ¿dónde se puede Googlear? Porque, a ver, uno dice... Entra a Tarín, entra a Maquilal, no te importa nada, ya juro respuesta. Termina en cualquier parte. Pero hay ciertos lugares importantes, imagino, para decir, bueno, fíjate acá y lee. Sí. A ver, primero hay que tener en cuenta que uno suele Googlear cuando... Puede ser en una situación de curiosidad, que por ahí uno está más tranquilo, o cuando está asustado, porque uno tiene algo o quiere saber qué es lo que tiene, entonces empieza a Googlear ya preocupado y eso también tiende a que uno se vaya a las cosas, a la parte más dramática, digamos. Me voy a morir mañana. Porque siempre Google, si uno lo usa mal, todo es cáncer. O sea, vos empiezas con que te duele la unidad y sea como sea, por un camino o por otro, terminás en una página que te dice tenés cáncer. Entonces, está bueno poder saber a dónde ir a mirar y de todas maneras que nunca eso jamás va a reemplazar a una consulta. Entonces, está bueno saber que hay páginas, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, los Bademecums, el Bademecum de Argentina, también el Bademecum de España es muy completo si uno quiere mirar alguna cuestión específica. de todas maneras, en los medicamentos suele venir, obviamente, suele venir, no, tiene que venir el prospecto correspondiente. Sí. Si son medicamentos de venta libre, va a venir un prospecto que está pensado para el paciente. Entonces, viene el formato de pregunta-respuesta que ese sí es un material perfecto para leer porque está hecho y diseñado específicamente para eso. Para el usuario. Porque dice, ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Le aparece la respuesta? ¿Cuándo? Bien sintético, al grano y con la información procesada. Que hoy en día mucho no se lee. Hay personas que sí, pero yo veo un check tú que te lo tomas y no le importa nada. Hay que, está bueno leerlo. Después pasa que en medicamentos de venta bajo receta, a veces hay un prospecto que es así y uno se empieza a desesperar porque ahí también hay información para profesionales. Entonces, está todo súper detallado y sin procesar. Y ahí también, ese, si bien es una información oficial y correcta, también es un factor con el cual no hay que preocuparse. Primero, si es bajo receta, tiene que estar indicado bajo receta. Antibióticos y todo, antibióticos sí o sí con receta. Pero, primero, consultar todas las dudas que uno tenga con el profesional, ya sea en la consulta médica cuando te lo receta o con el farmacéutico si queda alguna duda y no asustarse con los efectos adversos porque, obviamente, que en ese tipo de prospectos se cubren todos los efectos adversos habidos y por haber y que se los clasifica según su frecuencia en la población y capaz que hay algunos que es uno en un millón, pero tiene que estar escrito porque es una cuestión legal que corresponde que se haga de esa manera. Entonces, tampoco asustarse, supongamos. Un ejemplo muy común, los anticonceptivos orales que eso tiene que estar siempre indicado. No puedo tomar ni el de mi mamá ni el de mi hermana ni el de mi amiga ni nada. tiene que estar indicado en una consulta con un médico ginecólogo y ahí uno abre, es un prospecto enorme y uno empieza a leer los efectos adversos y se empieza a asustar y ahí hay que tener cuidado porque si está indicado se restringe, o sea, ya el profesional cuando te lo indicó restringió todas esas posibles causas de esos efectos adversos graves. Si tuvieras el riesgo de tener esos efectos adversos graves no te lo hubiese prescripto. Entonces, ahí hay que tener, hay que, digamos, sacarse las dudas, animarse, como decimos, a preguntar y a sacarse las dudas en el momento en la consulta. Eso respecto a los medicamentos y después respecto a las enfermedades que ahí es donde uno pone me duele la uña, existen, por ejemplo, los, hay hospitales o instituciones de salud que tienen sus propias páginas web, incluso que tienen a veces redes sociales, que eso es importante con las redes sociales siempre verificar que sean las correctas la correcta, adecuadas de esa institución. También el Ministerio de Salud tiene, tiene bastante material muy bien explicado que uno lo puede buscar y ahí sabe que lo que está leyendo está bien orientado. Sí. Claro. Después también en lo que respecta a redes sociales, pero de profesionales puntuales, eso también me parece una buena herramienta siempre y cuando por supuesto esté bien usada. Como vuelvo a remarcar, ninguna de estas cosas va a reemplazar nunca una consulta con un profesional. Totalmente. pero a veces supongamos esos Instagrams que ahora están es un boom que me parece perfecto porque es una manera también de contrarrestar esta información errónea que a veces llega, son los Instagrams de profesional, entonces uno puede verificar que en el Instagram diga qué profesión tiene, en general dicen en qué institución trabajan, algunos ponen su matrícula también, eso está bueno, y ahí hay información que está filtrada, procesada de calidad, entonces manejarse ahí y antes de empezar a buscar es mejor preguntar, por ejemplo, acercarse, no sé, a la farmacia o al médico. Hoy en día muchos tenemos también el número del médico. Claro, pero es preferible tratar de buscar lo menos posible porque como te digo, como uno busca en esa situación de que uno está asustado, o sea, uno no es que lo hace de malo ni de arrojar, ni de arrojar, uno busca en general porque está asustado, entonces es muy probable que encuentre una respuesta que lo termine asustando más y que capaz que la espera hasta la consulta, supongamos que ya sacaste turno pero vos querés saber igual, la espera te va a resultar una tortura porque capaz que estás pensando que tenés eso, entonces lo mejor sería no googlear, pero si vamos a googlear, vamos a googlear en lugares conocidos, que igual en esos también, el otro día lo charlaba con una amiga en la oficina, que también en esas páginas de las instituciones hay un espectro muy amplio, por ejemplo, una enfermedad te va a contar todos los casos, todos los escenarios y que uno si llega hasta la parte de abajo a leer, también termina, termina en caso, claro, porque en general esa información está orientada a parte de la población pero mucha también a profesionales y que uno, nosotros conceptualizamos de una manera una enfermedad como la estudiamos, etcétera, pero con otro sentido, para describirla completamente, no para asustarla, entonces siempre es mejor evitarlo lo máximo posible y bueno, si no, por lo menos en un lugar autorizado. Wow, tremendo, de verdad, tremendo porque la verdad que es algo bastante importante que la gente tiene que ir sabiendo y tocamos todos los puntos, todos los temas, tocamos todo y más todavía, y más todavía, Paula, gracias, de verdad, muchas gracias, que termines bien año porque no creo que nos dé el tiempo para hacer otra nota pero capaz que el año que viene podemos hacer algo. Podemos arrancar con la lista de frases que viene. Podemos arrancar con la lista de frases el año que viene, vamos armándola desde a partir de ahora. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias a Paula. Paula Caldarola, farmacéutica, contándonos un poco del concepto de lo natural, de lo que es bueno, de lo que es malo, de dónde buscar, cómo buscar, para que no pensemos que nos va a pasar que no vamos a morir de un día para otro. Quiero pedirle disculpas a La Cosa Sana por haber pasado pero la verdad que era un tema bastante importante. Flor Angeli en audio, Dave Redolfi en video, la gente de La Cosa Sana ya está ahí, las chicas preparadas para un día mucho trabajo hoy, ¿no? Mucho trabajo hoy, mucho trabajo, sí, sí, como siempre, trabajando un montonazo. Futuro Perfecto, este Futuro Perfecto, este 25 de noviembre se fue terminando ya y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Chau. Gracias.